¡Hola a todos! Es Gabriel Andrés y bienvenidos a más Let's Play Super Mario 64, al episodio número 23. Muy bien chicos, no grabo de hecho este juego hace 4 meses, de hecho. Ya han pasado casi 4 meses, o hasta 5 si no me equivoco. He hecho unos cambios drásticos, quería saber qué iba a pasar con Nintendo. Y ahora ya supe, resulta que Nintendo ya no va a reclamar más copyright. Esa es una. Dos, se me borraron los datos de Super Mario 64. Actualmente tuve que descargarme el juego para poder seguir continuando la serie. Fue complicado, la verdad, demasiado complicado. Tuve que ver un tutorial para poder buscar el juego. Tres, estuve enojado con ustedes durante todo este tiempo porque ustedes lo único que me hacían era escribirme spam y mandarme dislikes. O sea, ¿qué les pasa a ustedes? Ustedes ya deben entender que no toda la vida va a ser eso. O sea, estuve molesto con ustedes todo este tiempo porque ustedes no paran de mandarme mensajes de spam en los comentarios y me dan dislikes. De hecho, el episodio que tuve más dislikes fue el episodio 22. Y este recién es el 23. O sea, me tardé como loco tratar de descargar el juego. Y ahora recién tengo el juego porque me tuve que pasar todo el juego hasta acá. O sea, desde Bob on Battlefield hasta Total Mountain. Y no se imaginan lo que me demoré en hacerlo. Aparte de eso porque hoy día hace bastante calor, pero yo voy a hacer este video porque el juego ya está casi terminado. Muy bien, en el episodio anterior hemos empezado con el mundo 12, Total Mountain. Hemos hecho las 8 monedas rocas y las simoneas clásicas y la estrella que se llama Blasto de Lonely Murron. Sí, actualmente esta es la estrella de Blasto de Lonely Murron. Me costó bastante pasarla. No sé si algunos han hecho el truco de saltar desde el tronco que está en el segundo piso de la montaña y llegar hasta la estrella. Pero bueno, en este episodio vamos a continuar con Total Mountain después de haber pasado tanto tiempo sin jugar este juego. Ahora, vamos a ir a buscar estrellas. A ver. A ver, acá si no me equivoco aquí hay una estrella. Perfecto. Ahora, vamos a hacer esto. Perfecto. Sí, es un poco arriesgado hacer eso, pero lo hice a la primera. Y esa sería la estrella Misterios Mountain Side. Aunque es mucho más fácil hacer eso que pasarse todo el resbaladero. De hecho, el resbaladero para hacer las simones clásicas es lo más complicado. Pero bueno, vamos a continuar. Muy bien. Ahora, lo que vamos a hacer va a ser... Vamos a coleccionar las estrellas que están en la cima de la montaña. Entonces, para esto vamos a tener que escalar todo como si... como si estuviéramos en Cuckoo Mountain, pero esto es mucho más difícil. Bueno, no importa. No me calla el agua. Como les decía, he estado un rato largo sin jugar el juego. De hecho, hace un rato atrás acabo de llegar a este nivel. Me pasen las estrellas que me había pasado. Y ahora sí que sí, estamos de vuelta. Muy bien. Vamos a hacer saltos largos para poder llegar a la cima de la montaña. Ay, estos topos. Cuando estaba haciendo las simoneas clásicas, no me voy a sabotar de nuevo porque si no te mato. Y no es broma. Los topos en este juego me odian. Es la verdad. Y ya llegó el lag. Bueno, por supuestamente tengo un poco de lag, pero vale la pena. Ah, si ustedes se notaron que tengo más vidas es porque no he muerto tantas veces como en el Let's Play. Porque en el Let's Play he muerto bastantes veces. De hecho, en los videos que he hecho he muerto bastantes veces. Pues ahora tengo 95 vidas. Más este honguito que voy a coger ahorita. ¿En serio? ¿Me vas a hacer subir todo de nuevo? Bueno, no importa. Voy a utilizar este Fly Guy o Shy Guy. Por favor, no te chocas. Gracias. Muy bien. Casi me... Ah, ok. Mejor me voy por debajo porque no quiero que... Casi me caigo por la culpa de esa bola negra. Obviamente no le voy a decir pelota negra. Sería muy irrespetuoso eso, pero bueno. Pero, ¿dónde estoy? ¡Ah! ¡Ah! ¡Dios mío! Voy a coger esta moneda roja. ¡Ah! ¡Dios! La cámara no ayuda. En serio. Casi me caigo de nuevo por la culpa de los topos. En serio. ¡Ah! ¡Ya! ¡Ah! ¡What the fuck! Bueno, no importa. ¡Ay! El lag me caga todo porque el lag no me ayuda a ver dónde estoy. Ni la cámara me ayuda. O sea, es una pesadilla mortal para ambos. Pero bueno, vamos a continuar nuestro trayecto hacia la estrella que habíamos... Casi saltó sobre ese Goomba. Ahora, agarrar esta estrella no es tan fácil. ¡Uf! Vale. Fue un poco riesgoso eso, pero como yo me arriesgo en hacer mis talentos en el juego, lo hice. Raking being the front bridge. ¡Ya! Vamos a entrar de nuevo al nivel y vamos a hacer las dos últimas estrellas que nos faltan. Curiosamente, este mundo no me está causando tantos problemas como la estrella de Blast of the Lonely Mushroom. De hecho, esta estrella me provocó bastante del episodio 22 y no la quiero recordar. En serio. ¡Uf! Casi llegando al mundo 13 ya verás la dificultad. De hecho. Pero bueno. Muy bien. Vamos a hacer Skull the Mountain. Skull the Mountain tenemos que subir hasta la cima de la montaña que, para variar, tenemos que hacer todo el mismo proceso de nuevo. Subir el viento, subir las montañas y subir todo. Así es. Obviamente no podemos subir la cascada porque si esto fuera lava podríamos usar Metal Mario, pero en este nivel no hay Metal Mario, entonces tenemos que usar el camino largo. Pero bueno. ¡Uy! 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 ¡Dios mío el lag! ¡Uy! ¡Dios mío el lag! ¡Me jode! ¡No me vayas a joder, por favor! Bien. Bueno, por suerte no me cayó una en la nuca. Ok. Ah, ok. Te la devolví. Ya, vamos a hacer saltos largos y vamos a llegar a la estrella. ¡Uy! 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 A ver, ¿podré hacer eso? Voy a hacer un safe state y voy a tratar de subir hasta la cima desde esta rampa. Creo que no podré llegar a esa rampa. A ver, voy a intentar hacer un salto repulsivo. Sí, sí pude. Vale, voy a hacer así hasta llegar arriba. No voy a usar safe state porque no me quiero confiar. ¡Ven! ¡Casi! Por eso no quería usar safe state porque si no me caigo y me pasa algo. En serio. A ver, voy a intentar hacerlo. Solamente espero que esto no me demore más de dos minutos. Ahora, este truco es bastante complicado de hacer. De hecho, cuando estaba haciendo el nivel del Switch azul, lo tenía que hacer por obligación. O sea, no en este, sino en el Kaizo. En el Kaizo Mario 64 cuando teníamos que hacer el Switch azul. De hecho, el Switch azul en el Kaizo Mario 64 es mucho más difícil que en el juego original, pero bueno. Y aquí tenemos la estrella de Skull the Mountain. Bueno, actualmente es fácil, pero lo más difícil es escalar toda la montaña si ustedes se caen a propósito. Pero bueno. ¡Uff! Vale, ahora vamos a ir por la última del nivel y esta ya vendría a ser la última, que vendría a ser la séptima. Curiosamente este juego tiene menos estrellas que el Superman 64 DS. He visto información acerca de este juego y me di cuenta que tiene 150 estrellas. O sea, tiene un número exacto. O sea, este juego tiene 30 estrellas menos y el DS tiene 30 más. O sea, es una cosa que me sorprende. De hecho, estaba viendo videos del juego y me di cuenta que es bastante largo. ¡Ay, no te me caigas por el... ¡Aaah! Bueno, aterricé donde la bomba. Ok. Bien, perfecto. Eso sí es talento innato. No lo intenten en casa. Obviamente se van a resbalar y se caen a la cascada. Ok. Vale, casi me... me peca el Fly Guy. Actualmente es este... ¡Aaah! ¡Ay! ¿En serio? ¡Ay, por Dios! Siempre he odiado a ese tronco. No sé por qué lo ponen ahí. En el Kaizo Mario 64 está... está bien. Está bien que no lo hayan puesto, pero aún así es bastante incómodo usar el tronco en este juego. De hecho, tuve que usar este tronco para ser la estrella Blasto de Leónel y Mushroom en este... cuando estaba haciendo el juego hace unos minutos atrás. ¡Ay, Dios mío! ¿Cuánto tiempo llevamos? ¡Nueve minutos sin video! Bueno, entonces me voy a apurar. A ver. Es muy probable que no haga muchas estrellas en este episodio. O sea, ya completaremos Total Mountain y quizá haga unas estrellas de Tiny Hewt Island, que es el mundo 13. ¡Llega, por favor, llega! ¡Llega, pero no te... ¡Aaah! 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 Por Dios, este ya se puso Lapra Pokémon. A ver. Pero... Ya es la segunda vez que fallo en el video. ¿En serio? ¡Aaah! ¡Mete al cuadro, Lapra Pokémon! Con su gorrita roja. ¡Eres peor que Donkey Kong! En serio. Es peor que Donkey Kong. Pero bueno. ¡Para mí, sobre todo! A ver. Voy a agarrar este honguito. No sé por qué no voy a hacer triple salto, pero bueno. Bueno. A ver. Tengo que llegar hasta ahí arriba. Bueno, voy a usar el camino de acá. Es que, actualmente, puedes hacer saltos largos, no planchados de tercero. ¡Gracias! ¡Ah! ¡Lag me jode! O sea, en el juego original, o sea, cuando ya tenía el juego, cuando empecé a hacer el Let's Play, no tenía lag. Y ahora tiene que tener lag cuando me instale el nuevo juego de Super Mario 64, cuando tenía que continuar la serie. ¡Dios mío! ¡Z y B! Para hacer eso. ¡Por favor, no me caigas ahí! ¡Aaah! ¡Dios mío! No, no voy a hacer safe state. A ver. Cae bonito, cae bonito, cae bonito, gracias. ¡Gracias! ¡Wahoo! ¡Ah, lag me caga, tío! ¡Un momentito, chicos! Ok, perdón por ese corte, es que tenía que ir a tomar agua. Estaba sediento. Sí, claro, en mi cuarto hay una temperatura increíble, pero no tengo el ventilador al lado. Sería bueno tener un ventilador al lado, pero bueno. ¡Ay! ¡No, no, 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 no! No te me caigas, no te me caigas, no te me caigas, gracias. Por fin haces algo productivo en tu vida, la pro Pokémon. Vale, aquí tenemos al mono, el mono más travieso de toda la historia. A ver. ¡Agárralo! No me, no me, yo me acuerdo que una vez lo atrapé en la primera sin ningún fallo. No lo puedo creer, o sea, el mono estaba corriendo y de repente se atascó con una pared invisible y lo iré a atraparlo. Bueno, eso sí es un bujo bastante grande, pero bueno. Vale. Obviamente tenemos que presionar Frigem. Ahora vamos a seguir al monito para poder abrir la estrella que está en esa jaula de ahí. Obviamente espero que no te caigas la pro Pokémon porque si no te golpeo en la cabeza con cachos. No, mentira, pero bueno. What the fuck? El mono estaba traspasando a Mario y el mono se tira y yo también. Por eso te caí bien, supongo. Perfecto. Y así tendríamos la última estrella de Total Mountain. Ay, Dios mío. Normalmente este mundo nunca me ha tomado tantos episodios. De hecho, Left a Lava Land y Hazy Maze Cave. Bueno, solamente Hazy Maze Cave me tomó tres episodios. Left a Lava Land me tomó dos. O sea, esos dos niveles fueron los más difíciles del segundo sector, al menos para mí. Bueno, chicos, vamos a ir al sector para... al nivel para mí más estúpido de todo el juego. Tiny Hewitt Island. Bueno, vamos a elegir el cuatro pequeño porque recordemos que este mundo funciona entre pequeño o grande, ¿no? Mundo 13 Tiny Hewitt Island. Estrella número uno, plug the piraña Flower. Muy bien. Ahora, para hacer esta estrella lo que tiene que ser acá es solamente hacer tres saltos largos y llegar acá. Pero tengan cuidado con las plantas pirañas que le tiran fuego a Mario en el objeto y se quema. Ahora, tenemos que matar a cinco pirañas. En el Kaizo Mario 64 esta estrella es un desastre. Pégale, pégale. Vale, trataré de no quemarme. Vale, trataré de no... No, 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 no. Dame las monedas, dame las monedas. Gracias. Ya, eso estuvo demasiado peligroso. A ver, ¿dónde estaban las otras? Vale, vale. Esta es la tercera. Dame las monedas. Pero se cayó uno. Bueno, no importa. Total, tengo bastante vida. Sé que no hay ningún problema con eso. ¿Dónde está la última? Aquí estás. Pucha más escondida no podías estar. Plata piraña tramposa. Y ahí aparece la estrella de The Viraña Flower. Muy bien. Y esa sería la primera estrella de Tiny Hugh Island. Muy bien, chicos. Hasta aquí yo voy a dejar este episodio. Nos vemos en el próximo episodio de Let's Play Super Mario 64. Lamento que en este episodio no hayamos podido hacer muchas estrellas, pero no me alcanzó el tiempo. Tenía que explicar algunas cosas, pero bueno. Cuídense, un abrazo. No me los quiero bastante. Denle un like, por favor, y déjeme describirme spam y denle más likes al video, por favor. No me jodan. Chau.